Bienvenida hacia toda la audiencia Cultura Compartida, este programa donde charlamos del estado del arte y la cultura en nuestro país y donde hoy tenemos una súper invitada, Alejandra Frausto Guerrero. Así que no le cambie, ¡comenzamos! ¡Qué felicidad de veras tenerte aquí, mi querida Alejandra! De veras, de veras, de veras, qué gusto poder platicar contigo. Estoy muy contenta de estar aquí, de platicar, de compartir todo lo que es esta superpotencia cultural que es México y lo que hacemos para ayudar a que se conozca. Hombre, y lo que has hecho, de veras ha sido trabajar, trabajar, trabajar y no aceptar un no por respuesta. ¿Cómo encontraste esto, la Secretaría de Cultura, cuando llegaste? ¿Cómo dicen? ¿Cómo estaba la casa? ¿Qué faltaba? ¿Cómo estaba? Mira, la casa es una casa muy grande. Es una casa con muchas personas que trabajan en ella. Una serie de instituciones que han sido conquistas de la comunidad cultural. Pero había desarticulación entre ellas. Era como si hubiera compuertas cerradas por todas partes. Y no se hablaran. Y yo y mi ombligo. Un poco lo que pasaba en el país, no hacer un proyecto común. Y lograr abrir esas compuertas, lograr hacer un propósito común, con un objetivo muy estratégico que es convertir a la cultura en un eje de transformación. Que dejara de ser un adorno, un accesorio prescindible, que se convirtiera en uno de los ejes que transformara este país que se está transformando profundamente. Si nosotros somos parte de un proyecto de nación que está cambiando de raíz la vida pública de México, pues la cultura siempre va acompañando un proceso social, siempre va acompañando un proceso de cambio y no podíamos quedarnos atrás. Entonces, sin tener miedo a los cambios, sin tener miedo de volver al origen, de entender cuáles son aquellos sectores que se quedaron olvidados o mínimamente atendidos, y dejar de ser un accesorio y convertirnos en un eje de transformación, y dejar de ser un privilegio, y convertirnos en un derecho humano reconocido en el artículo cuarto de la Constitución, pues eso nos lleva a un trabajo profundo institucional de autoconocimiento de la institución. Yo tenía la fortuna de haber trabajado ya en lo que era con Aculta, en la recién creada Secretaría de Cultura por Rafael Tobar, trabajé con él, y pues verla ya como algo que puede contribuir de manera muy consistente a la transformación del país. Tocas algo muy delicado, es un derecho, no un privilegio. Pero ¿por qué era un privilegio? Si nos compete a todos los humanos y debería estar hasta en la canasta básica, vamos. Totalmente. Que eso no se entendía, ¿por qué se había vuelto como el adorno, lo accesorio, el regalo, la dádiva del poder a los que no tienen? Yo creo que era una visión muy centralista, de alguna manera. Era una visión también de ciertos sectores que tenían en su ejercicio la decisión de quién podía tener un apoyo para la cultura o quién no, círculos cerrados. Entonces, cuando nos situamos en un sistema de derechos humanos, pues tienes que expandir tu visión, tienes que reconocer a la cultura en cada comunidad, en cada pueblo, en cada rincón de este país, y lo tienes que reconocer como también una fuerza de libertad, es una fuerza, es el camino más directo a la libertad, del arte, por ejemplo. Pero, como tú decías, la canasta básica. Nosotros cuando nacemos, conocemos lo primero que conocemos es la cultura, y lo que dejaremos al morir es eso. Entonces, obviamente, somos herederos de una, de, pues, civilizaciones extraordinarias, pero esas culturas que se dejaron de lado por mucho tiempo, están vivas, han resistido cientos de años para estar vivas. Entonces, y ese origen del que te decía en un inicio, no era parte de todo el otro sistema de apoyos quizá a las artes que no estaban en diálogo, ¿no? Entonces, nos fueron manejando durante muchas décadas un tema de alta cultura y cultura popular. ¡Ándale! Entonces, vamos cambiando esa visión, vamos entendiendo que una siempre abreva de la otra, que somos una nación pluricultural, multietnica, que tiene una riqueza cultural extraordinaria, que tiene expresiones artísticas, desde nuestros ancestros hasta la parte más contemporánea. Entonces, ¿por qué dividirnos? Esa es una visión muy clasista. Esa es una visión en donde se definía quién podía entender o no una expresión artística. Y que además todo venía de fuera para que se nos inculcara y no que en realidad se genera aquí mismo. Así es. Que la cultura es algo que brota, ¿no? Levanta una piedra y ahí está. Ahí está. Eso es importantísimo. Oye, y esos pequeños feudos que se encerraban ellos y su ombligo, perdón, ¿eh? A lo mejor habían hecho un buen trabajo, pero de repente se vuelve ahí ya algo muy vicioso y no quiero soltar yo mi poder, ¿no? ¿No tuviste que luchar contra todas esas inercias? Naturalmente que sí. No se vuelve uno una reina de popularidad cuando haces cambios en ese terreno. Pero si tenemos que luchar por los derechos de todos, no se le quita a nadie. Ellos, quienes tuvieron quizá durante mucho tiempo posibilidades o un apoyo a la creación. Bueno, quiero como dejar muy claro que hubo un momento en la administración en donde el mecanismo de apoyo era, el mecanismo administrativo era un fideicomiso. Se cambió aquellos famosos fideicomisos para convertirlo en un programa fijo dentro de la secretaría que no existía. Y aquello generó un ruido como si se fueran a quitar los apoyos a la creación. Nada más falso, nada más ajeno a la realidad. Lo que hicimos fue abrir la compuerta de los jurados. Los jurados son quienes deciden quién gana un apoyo. Y los jurados provenían normalmente de un grupo muy pequeño que ya había tenido algún apoyo del sistema a la creación. Entonces, al abrir los jurados, al entrar talentos de todo el país, pues empezamos a reconocer una diversidad creativa que hay en todo el país y que merece tener también un acceso a un apoyo a la creación en total y absoluta libertad creativa. Entonces, eso nos dio la posibilidad de reconocer mucho más lo que está sucediendo en otras partes del país, que más del 70% de las personas que tienen un apoyo ahora, a una beca, pues nunca habían tenido contacto con el antes fonca, ahora sí, nada, voy a usar la creación. El sistema del amigo de mi amigo, que eso era básico. Así es. Oye, y también dices transformar con cultura. Eso pareciera que no tiene sentido. Y tú dijiste, donde se desató violencia, vamos a desatar paz. Y lo hiciste así, con proyectos de cultura. De veras, impactantes estos lugares a donde llegabas a tratar a niñas con baile, con poesía, con empoderamiento, porque ahí habían sido vulneradas. Bueno, platica un poco esto, cómo surge, lo soñaste, se sentaron cinco amigos, lo planearon. Es impactante. Mira, Fer, yo siempre he sido una persona que busca, muy idealista, y que busca los derechos humanos como un camino. Soy abogada, pero en la cultura encontré un camino muy directo a poder sanar heridas muy profundas. La cultura tiene un poder extraordinario, tiene un poder sanador. ¿Qué hubiéramos hecho en la pandemia sin la música, sin la literatura, sin el cine? ¿Qué hubiéramos hecho sin la fuerza de la cultura? Tiene un poder extraordinario, pero tiene además un poder, un superpoder comunitario. Reúne, convoca, hace que reconozcas al otro pacíficamente en su diferencia. Porque su creación no es igual. Exacto. Tu diferencia, eso es cultura, reconocer al otro en todo lo distinto que es a ti. Y a partir de ahí, ¿qué proceso comunitario común podemos hacer? Entonces, nos heredaron un país con profundas heridas, con enorme desigualdad, con un abandono, en aquellos lugares donde mayor riqueza cultural hay, que son las zonas indígenas y afrodescendientes, un abandono total, un empobrecimiento. No son las zonas pobres, son las zonas empobrecidas. ¿Qué es otra cosa? Entonces, zonas de violencia, zonas de alerta de género, de trata de personas. Y ahí la cultura, en vez de estar en un palco viendo nada más lo que pasa en un escenario, que pasa y sucede y está programado todos los días, baja al territorio y va ahí. Y vamos a reconocer y a escuchar a la comunidad desde sus preocupaciones y sabiendo que la cultura tiene el poder de sanar y de hacer comunidad. Y elegimos generaciones, elegimos una generación de niños y de jóvenes, niñas, niños, jóvenes, en situación de riesgo, en que su única opción quizá pues era un mal camino o era estar en la soledad en las tardes con enorme ansiedad o era que eso te genera el camino a la adicción o tantas cosas que puede sanar en ese momento la cultura. Entonces, ahí se siembra uno de los proyectos que para mí es más profundo y que llevo en el corazón, que son Semilleros Creativos. Es cultura comunitaria, que es todo un programa que recupere el espacio público, que hace intergeneracionalmente atender a la comunidad desde su identidad cultural. Como tú dices, no viene de fuera. Está ahí, hay que generarla, reconocerla y saber que tienes una potencia a partir de la cual tú puedes hacer comunidad. Y los Semilleros es un esfuerzo muy grande, nacional, para que la niñez reconozca en el arte un camino a ser comunidad, un camino a ser agentes culturales. No ser público, sino ser un protagonista de cambio de tu propia comunidad a través de la expresión artística. ¿Qué pasa en un lugar en donde el miedo se apoderó de la comunidad? ¿En dónde hay desolación? Pues el arte te va a dar una salida constructiva. Encontrarán otras salidas destructivas, sin duda. Pero a nosotros nos toca dar una alternativa a partir de la música, del teatro, de la pintura, de la poesía, del cine, de la fotografía. Y esos son los Semilleros creativos, son compañías artísticas. ¿Cómo incluyes dentro de esto que es el arte y la cultura, la libertad, la diversidad, la inclusión, la naturaleza? ¿Por qué no? También la arqueología. ¿Cómo puedes hacer de todo esto algo muy disfrutable y no eso intocable, inalcanzable o incomprensible que nos habían vendido? Pues yo creo que la libertad es el camino y es el destino también. La libertad es el anhelo, yo creo que uno de los más profundos del ser humano y a través del arte, a través de la cultura se puede conquistar de una manera mucho más gozosa. Entonces, la inclusión es justamente no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, buscar aquellas comunidades que estuvieron más abandonadas para que estén dentro de un proyecto, dentro de un proyecto de derechos culturales. Y la diversidad, la diversidad es nuestra mayor riqueza. La diversidad cultural es la mayor riqueza de México, es la mayor riqueza de la humanidad y en México somos un país que tiene una diversidad cultural como pocos en el mundo. Quizá puedes pensar en China, puedes pensar en India, pero la riqueza de la diversidad cultural en México en todas sus manifestaciones es abrumadora. Entonces, si reconocemos eso desde el pasado, desde lo arqueológico, desde las tradiciones que están vivas, desde el arte textil, desde la cultura alimentaria, desde la medicina, desde la diversidad de lenguas, 68 lenguas con 364 variantes. Imagínate que podemos nombrar el mundo de una manera distinta en México cada día del año. Más la lengua de señas y ya, 365. Además, 365. ¿Qué tal? No, es así somos de diversos, ¿no? Entonces, hay que incluir. ¿Se vio en algún momento que esa diversidad era un peligro o había mejor que hacerla a un lado? No, hay que ponerla al centro para hacer políticas que incluyan a esa diversidad. Hablando de los semilleros, hay muchos semilleros que hacen teatro, literatura en su propia lengua, que están desarrollando su propia identidad porque ya es reconocida como una fuerza, no aquello de que ya no le voy a enseñar la lengua a mi hijo o a mi nieto porque lo van a discriminar. Exacto, para que no me lo discriminen. Entonces, ahí entra vencer al clasismo, vencer al racismo y vencer a la discriminación en el reconocimiento a la diversidad como riqueza y en la inclusión. Oye, estas 800 hectáreas agregadas a la cuarta sección del bosque de Chapultepec, ahora sí es el más grande, ¿no? Es el más grande. ¿Qué pasa? Y cuéntanos, y cuéntanos de la bodega del arte, platícanos de eso. Chapultepec Naturales y Cultura es un proyecto prioritario del presidente en donde se detona a partir de abrir los pinos, que era el lugar de la exclusión. Es que seguía siendo como en las épocas incluso de nuestros ancestros aztecas. O sea, no se toca Chapultepec, no entras a los pinos. No, era una ciudad prohibida. Exacto. Amurallada y ahora pues es la residencia oficial del pueblo de México. Más de 11 millones de personas han visitado este espacio, incluso con la pandemia de por medio, donde vivieron doctores, enfermeros, enfermeras. Los pinos permitió reconocer al bosque de Chapultepec como un todo. La cuarta sección era el Campo Militar 1F. Imagínate la profundidad de transformar un espacio en donde estaba la industria militar en un espacio cultural, en el espacio de la imaginación de la libertad de las armas del futuro. Sí, pero tú tenías el imaginario del temor. A la zona después de décadas aterradoras, ¿no? Así es. Sesentas, setentas. Exactamente. Y ahora lo contrario. En ese lugar ya había una gran especulación inmobiliaria. Ya le habían puesto precio a ese terreno. Ya tenía, ya estaba, era parte de esos cárteles también de lo inmobiliario. De lo inmueble, claro. Entonces, lo que es muy interesante es cuando el presidente nos dice, unan las cuatro secciones, se convierten en 800 hectáreas para la naturaleza y para la cultura. Once nodos nuevos culturales que se suman a la gran infraestructura cultural que ya existía en Chapultepec, que fue renovada también gracias al proyecto y que nos da la posibilidad de gozar la naturaleza, de gozar el arte, de gozar la expresión artística y de formación de arte y de cine. En la cuarta sección, ahí tenemos una nueva escuela que va a abrir este año, que es, se llama El Arsenal, que es una escuela de artes, de oficios, vinculado también a otra escuela que es la de cine y de oficios al cine, sonidistas, guionistas. ¿Qué tal? Todos esos talentos que se necesitan en este enorme caudal de producciones cinematográficas de audiovisual. Mencionas los once nodos. ¿Qué son los nodos culturales? Tengo aquí algunos, por ejemplo, bueno, Los Pinos, que es ese enorme, ¿verdad? La Casa Lázaro Cárdenas, Cencali, el Jardín Escénico, a ver, cuéntanos de estos nodos. Voy a contarles rápidamente los nodos. Los nodos son puntos, imagínense que los nodos culturales se equiparan a una acupuntura, así se llama la acupuntura, en urbanismo se usa el término de acupuntura urbana. Entonces, tú vas detonando, a partir de ciertos puntos, una lógica cultural comunitaria alrededor de ciertos lugares. Entonces, estos puntos son once nodos nuevos que se suman a los ya mencionados. La Casa Lázaro Cárdenas es donde se fundan Los Pinos, es donde el tata Lázaro dice yo no voy a vivir en el castillo, en un castillo en un país como este, funda la residencia oficial de Los Pinos, no porque haya pinos, no los van a encontrar, en Los Pinos, sino porque así se llamaba el bosque donde conoció a doña Amalia. Y en esa casa está el pensamiento del general Cárdenas, el legado histórico que dejó todo su pensamiento, que nos convertimos en un país refugio, todo eso está en esa casa. Pero después fue creciendo y se convirtieron en 17 hectáreas de esta ciudad imposible. Ahí está lo que era el edificio de Molino del Rey, que fue el primer molino de trigo de América y que fue en última época, el lugar de guardias presidenciales, la Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria. Un tema importantísimo, importantísimo no abandonar nuestra cultura alimentaria mesoamericana. No hubiéramos tenido las comorbilidades que tuvimos en la pandemia si no hubiéramos abandonado esa alimentación. En Los Pinos hay milpa, milpa escuela, que los niños de la ciudad y los visitantes sepan de dónde se cosecha, cómo se siembra. Bueno, estos son algunos nodos. Hay uno, por ejemplo, que te comento, que es el Centro de Cultura Ambiental. Era un estacionamiento. Está por el Cárcamo de Dolores. En la segunda sección, cruzamos con la calzada flotante, llegamos a la segunda sección y ahí está el Centro de Cultura Ambiental. Ahí están parte también de los vestigios que encontramos en las obras de Chapultepec. Están estas piezas olmecas que les hablaba. Está la historia del bosque de Chapultepec desde esa época, la época colonial y el valor del agua, de todo este hilo conductor que es el agua en Chapultepec. Otro nodo cultural es el Parkour, el Parque de Cultura Urbana, que ya nos acompañaste un día ahí. Eso era, ¿te acuerdas de ese parque acuático privado que quedó abandonado? Pues esas albercas donde había ballenas cautivas, ahora hay niños libres, jóvenes libres, haciendo patinaje con características olímpicas. Y hasta se respetaron los grafitis, ¿verdad? Todo. Es un arte callejero que ya habían creado ahí un impromptu. Es padrísimo. Es bellísimo. Acaba de ganar el London Design Award, ese parque urbano que cambia de piel cada semana. Cada vez que vas, los grafitis son otros, el arte urbano es otro. Los jóvenes tienen un espacio dedicado a ellos, a la música, a la cultura urbana. Ahí hay semilleros de circo, de danza, es muy bello. Otro nodo, por ejemplo, es la ermita vasco de Quiroga, que es el último punto de Chapultepec. Si empezamos en Los Pinos y terminamos en la ermita, que todo esto, recordemos, va a estar unido por el cablebus Chapultepec. Ah, eso va a ser una venta. Va a ser increíble, con seis estaciones. La ermita es el último punto, es donde funda Tata Vasco, el pueblo de Santa Fe. Antes de Santa Fe, la laguna en Michoacán, funda el pueblo de Santa Fe. Ahí hay un manantial. Ese tesoro, tanto natural como histórico, como la ermita, estuvo amenazado porque ya lo tenían en el trazo del interurbano. Ahí caía una pata y se iba a destruir todo aquello. El presidente nos ayudó a que eso fuera un atirantado y eso se salvó. Y ese es otro de los nodos, pero son 11 nodos nuevos, el parque, el jardín escénico. Mucho que visitar. Muchísimo que visitar. Vayan a Chapultepec porque ya hay muchos de estos nodos abiertos. Oye, original. Mi patrimonio no se vende, no me regaté. No me regaté. Eso es parte de la diversidad, de reconocer a la diversidad como nuestra riqueza. Original, pues, el centro de esta política son las comunidades creadoras, las comunidades artesanales, que con toda dignidad, con todo orgullo, preservan esta tradición textil por generaciones, por tantos años. Y como antes quien se dedicaba al arte popular, que era Fonart solamente, estaba en lo que era Cedesol, se entendía que los artesanos no podían elevar la línea de pobreza. Uy, no. O no recibían un apoyo. Imagínate el mensaje que mandaba el Estado. Ahora, estando en cultura, ese techo no existe. Son creadores, reconocidos como artistas. Y son piezas de arte. Y son piezas de arte. Tanto valor tienen que se las han plagiado grandes marcas. Exacto. Y que dicen, esto es mío, le pongo una etiqueta y lo vendo. Y original, pues, lucha contra los plagios, poniendo a las comunidades al centro para su fomento, que la gente conozca lo que hacen. Y es un movimiento que tiene un evento anual en Los Pinos, en donde existen estos desfiles extraordinarios que ellas mismas, los artesanos, sus familias portan. Les empoderan. Es una belleza. Es increíble. Tienes al país ahí reunido, completito. Se nos acaba el tiempo. Se nos fue. Estoy muy angustiada. Porque quiero hablar cómo nos ven en el mundo. Cómo está el nivel de cultura y nuestra capacidad para comunicarlo de México en el mundo. Mira, Fer, yo estoy muy contenta. Y eso es algo que dejamos ya para no solo la siguiente administración, sino las siguientes generaciones. Esta política de cultura que reconoce a la diversidad cultural como su mayor riqueza, que construye paz a través de la cultura, que ayuda a los temas estratégicos, que no permite el tráfico ilícito de bienes culturales, que reconoce los derechos colectivos. Esta política humanista que implementamos fue reconocida por el mundo. Hicimos una reunión que se llamó Mondiacult, que vinieron, bueno, participaron 193 países. Y esta agenda, que para nosotros era fundamental como estratégica, pues no estaba reconocido como uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la famosa agenda 2030. 2030. O sea, que todo mundo se compromete a que llegues. A que llegues. Entonces, no hay un objetivo de cultura. ¿No? ¡Guau! ¡Ajá! Entonces, nosotros propusimos el ODS 18, que nosotros tuviéramos como... Porque si no, si cultura no tiene un objetivo, pues siempre estás peleando por un porcentaje del presupuesto. No, somos un eje de transformación y de desarrollo de las naciones y los pueblos. ¿Qué es? Para que nos quede claro. El ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Imagínense que hay 17 objetivos en la famosa agenda 2030, que quizá lo han escuchado, que es de Naciones Unidas, y tiene varios objetivos. Ninguno de ellos es cultura. ¡Qué increíble! Entonces, nos decían que era transversal. No. Si no estás ahí, no representas uno de los compromisos de todos los países miembros de UNESCO para desarrollar la cultura como un camino de fuerza de las naciones. Entonces, el que la cultura dejara de ser un accesorio y convertirse en un eje de transformación, también lo compartimos al mundo. Ahí está. Y la declaratoria que firmamos todos los países con estos temas, pues se vuelve vinculatoria para todos los países. Vinculatoria quiere decir que se vuelve obligatoria para todos los países miembros de la ONU y de la UNESCO. Entonces, eso nos pone en un lugar frente al mundo de vanguardia. ¿Qué tal? Entonces, los derechos culturales son el camino a la paz. Por eso se tienen ahora que preservar, se tiene que seguir todo este proyecto y no se debe de coartar porque vamos al 20, 30 y más allá. Y más allá y profundizar en las raíces y seguir adelante en los derechos culturales, en una potencia cultural. Todo lo que se destine a cultura, pues siempre se sentirá que falta, pero vamos por buen camino, Fer. ¿Algún proyecto de estos que te resultara el más encariñado o el que más trabajo te costó para ir, ya para cerrar? Pues Semilleros Creativos, ahí está mi alma y mi corazón y original. No es uno, son dos. Porque no se habían hecho, ¿no? O sea, no, es algo que es novedoso, que sucede todos los días y que sobre todo transformó a esas personas que ellas mismas decidieron dedicarse al arte como los niños en seres más libres. Y eso, pues, es lo mejor que te puede pasar. Gracias. No, hombre, gracias a ti, Fer. De veras, qué hermosa charla. Y bueno, y a que sigan viendo el programa para que vean como con lupa. Así es, cada uno de los sectores. Porque es muy grande, muy grande. Pues hemos llegado al final de esta conversación. Les agradecemos el habernos acompañado. Esperamos vernos en el próximo episodio de Cultura Compartida. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!